En el Congreso del Estado de Sonora se realizó el día 16 de agosto de 2019 el Foro Iniciativa Ciudadana, que reunió a organizaciones civiles dedicadas a la protección de la familia y los valores. Asistieron también miembros del gobierno local y sociedad civil para crear conciencia a los diputados locales y federales sobre la perspectiva y necesidades de la sociedad en cuanto a las iniciativas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el marco del evento, Julio César Meléndez, representante de Iniciativa Ciudadana, entregó al diputado local Jesús Alonso Montes Piña una iniciativa de ley para fortalecer el matrimonio entre hombre y mujer en la Constitución Local del Estado de Sonora. El derecho a la igualdad no significa colocar a todas las personas en todos los supuestos del derecho para lograr ciertas consecuencias jurídicas. Ni significa que todas las instituciones jurídicas deban amoldarse o destruirse en aras de la igualdad. Esa es la razón por la cual a un niño no se le da una licencia de conducir o a una persona adulta no se le da el derecho a la jubilación. Hay que cumplir con ciertos estándares porque la igualdad de derechos no significa modificar o redefinir ni las instituciones y menos atentar contra las mujeres. No existe en la Constitución ni en ninguna Constitución del mundo el derecho al matrimonio. Así que, de igual forma, no existe el derecho a la paternidad y a la maternidad. Son posibilidades que se dan en la vida de las personas, magníficas y fabulosas posibilidades, pero no hay un derecho como tenemos el derecho al agua y tenemos otros derechos consagrados en nuestra Constitución. Lo que sí la Constitución consagra en el cuarto constitucional es el derecho a la autodeterminación. Y en el primero constitucional habla del derecho a no ser discriminado, pero es importante recalcar que la discriminación parte de un trato desigual a iguales. No podemos hablar de discriminación cuando no se dan condiciones análogas. Sonora es un estado de creyentes y en ejercicio de nuestra libertad religiosa defendemos la institución del matrimonio tal y como se define en nuestros credos y como actualmente se define en la actualidad constitución política de los Estados Unidos mexicanos, siendo esta la ley suprema que nos rige. Creemos que la familia es ordenada e instituida por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer naturales es esencial para su plan eterno. Los hijos naturales y adoptados mediante el derecho a nacer dentro de la institución del matrimonio, a ser criados y educados por un padre y una madre naturales que honren sus votos matrimoniales. Sobre el tema de la familia, sobre el tema de los derechos de los niños, es un tema medular para el sector religioso. Porque en conjunto, independientemente de cómo crean, porque en estos consejos, en estos grupos, hay una diversidad. Por supuesto diversos grupos evangélicos cristianos, la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en otros estados, porque demográficamente así es, hay representantes de las comunidades judías, jale-krishnas, musulmanes. Esta diversidad reconoce a la familia como el núcleo central de la sociedad. Ahora, el decir esto y declarar esta parte, no significa que estemos en contra de alguien que piense diferente. No significa que queremos quitarle la posibilidad o la libertad a alguien más de expresar e incluso de buscar sus propias convicciones. Lo que estamos diciendo es que este sector, estas necesidades, deberían ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Y si bien soy del primer distrito, soy un diputado que representa Sonora, donde tendrá que escuchar el sentir de los sonorenses. Y tengan plena seguridad que ahí van a ser escuchados. Voy la responsabilidad en la iniciativa que está ahorita en Sonora, le toca a los de Sonora. Pero tarde o temprano la voy a tener en San Lázaro. Yo necesito saber qué piensan los sonorenses. Independientemente de lo que yo creía, pero lo tengo que escuchar en el día de hoy. Debo ser tolerante con el que piensa distinto a mí. Sabemos que la sociedad ha evolucionado, que la globalización ha influido enormemente y nos ha obligado a pensar diferente en el estado de cosas que hoy tenemos en el mundo y en México, por supuesto. Las leyes que han generado en otras naciones han venido a influir la renovación o la aspiración de renovación de las leyes en nuestro país. Precisamente alguien hablaba de la unidad, de cómo podemos trabajar juntos para construir ese país que tanto anhelamos. El carpintero, el albañil, el maestro, el ingeniero, el político, el gobierno, agarrados todos de la mano para lograr la transformación que hemos querido. De eso que se está hablando, que queremos un mejor futuro para las futuras generaciones. Si no nos ponemos a trabajar de la mano, señores, no vamos a lograr la transformación que queremos. Y podamos luchar para que en Sonora, como en todo México, nuestros legisladores trabajen y generen leyes con perspectiva de familia y no de alguna ideología ajena y contraria a la vida y a la familia. Querido diputado, es un placer, a nombre de quienes represento, entregarte esta iniciativa. Por ahí ya te la hice llegar, para que con toda libertad puedan prepararla, limarla y ponerla ad hoc para que pueda funcionar en Sonora para beneficio de los sonorenses. Lo digo como sonorense, ¡arriba Sonora! Gracias. Gracias. Gracias.